Estamos aquí en el loteo social con Alberto Hermosilla, vinimos a acompañarlo junto a los concejales y al intendente Willy Caruso. Bueno, Hermosilla, contanos un poquito de lo que estuvieron conversando con los concejales y a las conclusiones que llegaron. Mira, en realidad la idea era poderlos traer al campo a que vean un poco los trabajos, los avances, lo que tenemos proyectado, ya que se mandó el proyecto de ordenanza para que se adjudiquen, son los macrolotes 2, 3 y 4, son 76 beneficiarios que han salido los sorteos, lo aclaro, que no es que salieron ahora, son gente que ya está hace mucho tiempo, que salieron los sorteos que hicieron inicialmente, le tocó al que le tocó y el objetivo nuestro era siempre trabajar y empezar antes del fin de año, la idea era poder entregar la mayor cantidad de lotes posible. Eso no quita que no estemos trabajando nosotros, pero bueno, hoy lo que nos convocaba era un poco mostrarles los avances y que ellos puedan ver en el terreno un poco por qué ya habíamos presentado el proyecto para que se adjudiquen los lotes. Así que muy contentos porque, bueno, vinieron de todos los bloques. Ah, nos faltó la gente del ARI, faltó la gente de FASE. Pero bueno, la verdad que bien, porque también ayuda a que la gente se saque las dudas, las inquietudes que tengan y bueno, nosotros de nuestro sector, lógico, de poder darle todas las respuestas posibles para que por lo menos no queden dudas, que eso es lo más importante, que el beneficiario sienta que esto es un trabajo de todos, no solamente el municipio o el ejecutivo en este caso, sino también el legislativo, quién es en definitiva, quién adjudica o no los lotes. Así que muy contentos porque se ha hecho un trabajo responsable. Por otro lado, también como presidio de la Comisión de Tierra, hemos elevado algunas consideraciones para que el Consejo los tenga en cuenta. También un trabajo que se hace con los concejales, con la gente del IPU, el Gobierno. Y creo que si se trabajan todos para un mismo lado, las cosas resultan. Siempre creo que es más fácil aportar, trabajar desde ahí. Siempre, lógico, como cualquiera, tenemos que siempre estar atentos a cuidar, que esto es público, la tierra es de todos los angusturense, en este caso puntual, porque bueno, le tocó la suerte a los beneficiarios, a la gente que es del pueblo, gente que está recae hace muchos años, que también ese fue un trabajo que se hizo arduo, con muchísimo trabajo, con gente trabajando en la calle, haciendo las encuestas. Y bueno, todo llega a como comienza, ¿no? Lo importante es que siempre se haya tenido presente que siempre que se trabaja, se hace en función de algo. En este caso, el objetivo, por lo menos, que nos dio prioridad en el anterior, ya en el final del gobierno del Intendente Roberto Cacó, y ahora cuando asumió el Intendente Willy Caruso, fue poner énfasis en que esto había que sacarlo, había que trabajar, con todo el inconveniente, ¿no? Porque todo tiene inconveniente, nada es fácil, porque hasta nosotros nuestra vida es cotidiana, no es sencillo, pero bueno, cuando uno le da prioridad a algunas cosas, lógicamente las cosas se hace más fácil. Entonces creo que esto de que todo el mundo, o por lo menos el Consejo, quien es el que toma decisiones, o ya le ha venido a caminar, por lo menos a mí me da una gran satisfacción de que se pueden hacer cosas cuando nos ponemos de acuerdo. En el día de hoy, con parte del Consejo Deliberante, con representación de los bloques, se hizo una recorrida que estaba pautada ya con la Oficina de Viviendas, por los macrolotes que están más avanzados, para poder verificar in situ la planimetría que se le alcanzó en el expediente, para que puedan sacarse precisamente dudas, consultas, propuestas que pudieran ser tomadas, de surgir y verificar en terreno lo que está en plano. Así que la verdad que me sumé a esta caminata, que nos lleva un rato de la mañana, con ese objetivo, estar presentes, y permitime destacar en esto la responsabilidad del Consejo Deliberante en tomarse el tiempo. Esta es la segunda o tercera visita que hacen ya en el lugar, donde pudieron ver los avances y cómo están las aperturas de calle, donde van ya balizados los lotes. Nos contaban que ya estaban las escrituras, ¿es así? Correcto, desde el día viernes ya está en el poder del municipio, las escrituras de los seis macrolotes, trámite iniciado en el año 2015, que ya llegó a la finalización, con la inscripción correspondiente en el registro de propiedad inmueble, y el visado correspondiente de rentas también. ¡Gracias!